los schnauzer son perros muy cariñosos y hermosos caracterizado por una barba distintiva tiene la apariencia de un apuesto anciano su pelaje consta de dos partes una parte blanda y otra dura y existen varias formas de recortarlo para que siempre estén en perfectas condiciones a partir de los 15 meses podrá tener su primera sesión de corte de pelo y darle a tu mejor amigo el look que más te gusta no te pierdas este vídeo si quieres conocer los mejores cortes de cabello para tu schnauzer antes de conocer los cortes hay que mencionar lo siguiente los perros schnauzer mudan con menos frecuencia pero su pelaje se compone de dos capas y requieren un cuidado especial para mantenerlo en buenas condiciones la capa exterior actúa como barrera protectora y tiene una consistencia firme la capa interior tiene una consistencia blanda y una textura similar al algodón otros aspectos importantes a tener en cuenta sobre el pelaje del schnauzer es que no se muda a menos que esté afectado por una condición médica este rasgo también hace que este tipo de pelaje requiera mucho cuidado y atención el aseo es algo más que una cuestión de estética un perro con un pelaje saludable es un reflejo de su salud interna antes de continuar si te está gustando este vídeo no sería de mucha ayuda que nos regales un like para que youtube se lo recomienda más personas y podamos crecer y seguir creando contenido y por si no lo has hecho te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones así no te perderás ninguno de nuestros vídeos nuevos los cortes de pelo de schnauzer no están exentos de controversia porque en este caso se recomienda una técnica llamada recorte o pelado estos cortes son recomendables porque el tratarse de un perro de pelo duro si el pelo se afeita perderá su textura y lucirá como un pelo fino de una consistencia algodonosa es importante señalar que esta técnica realizada con manos no entrenadas puede resultar especialmente dolorosa e incómoda para los perros siempre debemos acudir a un centro especializado en estética canina ahora sí conozcamos los cortes el corte tradicional un corte típico de schnauzer con vientre plano cuello y cuerpo recortado su cabello está cortado en capas y también se deja sobre su estómago el pelo se deja un poco más largo en las piernas y la cabeza muy corta una de las características del schnauzer son los bigotes en el hocico lo dejamos largo y lo ajustamos recortando un poco los bordes el corte pupi a pesar de su nombre no es solo un corte exclusivo para cachorros tu schnauzer no solo se verá genial en este estilo sino que es muy fácil de mantener no deja franja de pelo en el vientre como se define en el corte anterior el pelaje del hocico también se recorta para darle a la cara un aspecto más redondo afeitado este es otro corte de pelo popular para los schnauzer miniatura o medianos se afeita el pelo del cuello y el cuerpo y la cola las patas se dejan un poco más largas pero las extremidades se recortan ligeramente para lograr equilibrio y una forma redondeada una franja de pelo lacio permanece en el vientre la cabeza y las mejillas también se afeitan y se dejan largas en contraste con las barbas recortadas con las puntas recortadas natural el schnauzer tiene una hermosa doble capa suave por dentro y dura y resistente por fuera a muchas personas no les gustan los cortes de pelo mediano de los schnauzer y prefieren mantenerlos al naturales en este caso se debe seguir el cepillado diario para cuidar adecuadamente el pelaje del schnauzer pero ten en cuenta que es posible que deba recortarse un poco el pelo facial para que no le entre en los ojos bueno esperamos este vídeo te sea de mucha ayuda y no olvides dejarnos en los comentarios si cuentas con un schnauzer y cuál corte escogerías para él o cuál le realizas al que tienes bueno esto es todo por ahora nos vemos en el próximo vídeo